Con la nueva app del aeropuerto de Quito, puedo realizar todos los procesos aeroportuarios desde mi casa, trayendo al aeropuerto a mí. Dentro de la app, puedo hacer el chequeo en línea de mi vuelo, evitando filas y optimizando mi tiempo en el aeropuerto. Puedo cargar o escanear mi pase de abordar en la app del aeropuerto. Así tengo toda la información de mi vuelo, los tiempos de espera y más al alcance de mis manos. Ahora que tengo mi boarding pass cargado en mi app, recibiré notificaciones personalizadas sobre el estado de mi vuelo, la sala y la hora de abordar. La app me da información sobre espacios disponibles para estacionarme en el aeropuerto, como también el mapa virtual para saber dónde quedan todas las tiendas y restaurantes para aprovechar las opciones de compras. Lo que más me gusta de la app del aeropuerto de Quito es que me permite manejar el kiosco de autochequeo desde mi celular, así evito el contacto con ellos. Es tan sencillo como escanear el código QR que aparecerá en el kiosco de autochequeo con tu celular para controlarlo. Sin necesidad de tocar nada. Ya tengo mi pase de abordar y la etiqueta de mi maleta. Ahora vamos a dejarla en el self-back drop sin hacer coles. Recuerda confirmar que tu aerolínea tenga habilitado este servicio. Aprovechando la tecnología que te da el aeropuerto de Quito, puedo dejar mi maleta sin hacer colas y estoy lista para abordar. Con la app del aeropuerto he adelantado algunas compras en el Duty Free a través de su opción de compras con RAP. La comodidad, el servicio y la tecnología del aeropuerto de Quito se completa ahora aún más con esta app. Los procesos son más rápidos y cómodos y así yo viajo tranquila. La nueva app del aeropuerto de Quito es mi asistente de viaje ideal. ¡Gracias!